Regreso del 9, Car Bravo, partidores completos. Largaron el premio Barbera Dusty. Salen muy agrupados los competidores. Trata de hacer la delantera rápidamente por el centro de la pista el 5, Big Tiger. Tira cuerpo y medio de ventaja sobre el 8, el Emperador. A la tercera ubicación viene corriendo por dentro el 2, Mr. James. Cuarta ubicación para el 3, de Zorro. Más atrás viene corriendo el 9, Car Bravo. Dejaron atrás la sirena indicatoria de los 800 metros. Los 400 iniciales en 23.50. Domina siempre el 5, Big Tiger. Medio cuerpo de ventaja sobre el 8, el Emperador. Al tercer lugar viene corriendo el 3, de Zorro. Cuarto por dentro corre el 2, Mr. James. Los participantes de la décimo cuarta vuelcan el codo. Ya están en la recta final. Últimos 400 metros de carrera. Intenta la disparada del 5, Big Tiger. Estira varios cuerpos de ventaja sobre el 8, el Emperador. A la tercera ubicación viene atropellando el 1, Season Catch. Últimos 200 metros de carrera. Afianzado el avaguardia del 5, Big Tiger. Estira varios cuerpos de ventaja sobre el 1, Season Catch. Pocos metros para el disco. Fácil el 5, Big Tiger. Varios cuerpos de ventaja sobre el 4. Richard Kimball que pasa al segundo lugar. Y cruzaron el disco.